Miguelito, en vivo, en un poco de ruido Y con ustedes, dice así Dime que esta noche serás mía Serás mía, solo mía Solo mía y que conmigo te irás Que hoy cumplirás tus fantasías Prohibidas Yo las haré realidad ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a vivir el momento Y a sol, lento, lento Como si nunca fuera a acabar Yo me envuelvo con tus movimientos Y a sol, lento, lento Que ya no me puedo controlar Vamos a aprovechar el momento Hasta quedar sin aliento ¿Para qué te voy a hacer un cuento? Si tú sabes que está dura como el cemento Rompé el cerebro, sí, no está al suelo Y tírame el anzuelo Y yo le caigo a tu suena como un torpedo Porque estás como pa' chuparse en los dedos Vamos a vivirnos el momento Y a sol, lento, lento, lento Como si nunca fuera a acabar Yo me envuelvo con tus movimientos Y a sol, lento, lento Que ya no me puedo controlar Esto suena así Sé que volverás Sé que volverás Lo que no sé es cuándo será Que sea pronto Oh, regresa pronto Que en mi corazón Que en mi corazón Solo eras para mí No existe nadie antes de ti Porque siempre que uno ama Tienes que sufrir No entiendo por qué te perdí Ahora hay alguien que es feliz Al marcharte me dejaste solo aquí ¡Vale! Sé que volverás Lo que no sé es cuándo será Que sea pronto Oh, regresa pronto Que en mi corazón Si tú no estás siente un dolor Inevitable Que intolerable Soy un vagabundo Lo dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste casi esas palabras Fueron más fuerte Sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías ¡Vale! Y fuiste tú No importa que me tiras del mar Hija, me preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Y tiene salvaduras Que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi pobreza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron bien fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Y tiene salvaduras que venga a buscar Sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Y fuiste tú Y fuiste tú ¡Los apretamos! ¡Listo! Para la gente Esto es así Oye, quiero ver a los pibes Que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Oye, quiero ver a los pibes Que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Con este ritmo que nunca va a parar 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 Así, así, así se baila Así, 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 así me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los manchines Levanten las manos de gira Nos vamos de gira Nos vamos todos los manchines Levanten las manos de gira Nos vamos de gira Nos vamos Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Decir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que pronto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Mi ritmo boom boom Llegó pa' gozar Te invito a bailar Me animo en la cadera pa' Me animo en la cadera pa' De la que para atrás Mi ritmo boom boom Llegó pa' gozar Te invito a bailar Me animo en la cadera pa' De la que para atrás Me animo en la cadera pa' De la que para atrás Ella lo mueve Así lo goza Meneando la cola Sabrosa Sabrosa Ella lo mueve Así lo goza Meneando la cola Sabrosa Sabrosa Una palomita Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches llora, llora Con mi foto entre sus manos llora, llora Orgullosa Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco que te besaba Llora, llora ¿Dónde he guardado tu forma en mí? Llora, llora Orgullosa ¡Lovadito! ¡Vale! Orgullosa Sácate el capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Por una tontería de no hablarte Sé que ya no aguanto despegarme Déjame que pronto vuelva a amarte Yo nunca te puedo olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Aunque pasa el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Aunque pasa el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Y aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero Me desespero Vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas Cuánto te amo yo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero Vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas Cuánto te amo yo Yo nunca te podré olvidar Quiero un juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Esto dice así ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama ¡Cumbia! ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, toda una dama Es una princesa en la que mi serita sana Sin embargo tú, una malvada guiada Por lucir, una malcriada Que ha llegado hoy de nuevo a confundirme Para que yo quede sus garras pa' destruirme Pero no, pero no Que ha llegado hoy de nuevo a confundirme Para que yo quede sus garras pa' destruirme Pero no, pero no Dice así, escucha Y tú vienes otra vez Pero no voy a volver Si ya tengo otra mujer Que me sabe querer ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama ¿Cómo estás? Dime qué tal te va con él, mi vida ¿Cómo estás? Yo estoy aquí, cariño mío Y aún la paso más Echo de menos tu calor Y nunca te podré olvidar Hoy salí No, que tiene el que no tenga No, que tiene el que no tenga yo No puedo ser feliz En el que no tenga finalmente Tengo que irá Tengo que irá No, que no te irá Y nunca irá Tus fantasías fantasías Prohibidas Yo las haré realidad Como, como, como Y para abajo, no me puedo controlar Vamos a aprovechar el momento Tra, tra, hasta quedar sin aliento Tra, tra, pa' que te voy a hacer un cuento Si tú sabes que está dura como el cemento Rompé el culo sin miedo hasta el suelo Y tra, 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 tírame el anzuelo Y yo le caigo a tu suena como un zorro Pero porque estás Y dice así, escuchá Vamos a vivirnos el momento Y hazlo lento, lento Como si nunca fuera a acabar Yo me muevo con tus movimientos Y hazlo lento, lento Que ya no me puedo controlar ¡Los aplausos bien fuertes! Gente, será hasta la próxima Miguel, Miguelito, gracias por todo, loco Fue un gustazo, la pasé sensacional Me vacilé todo el programa La verdad que sí, nos pasó hablando Muchísimas gracias a ustedes La verdad que es un honor Compartir esto con esto, con ustedes Y de la música, ¿no? Que es lo más hermoso Así que vamos por más Esto recién comienza Muchas gracias, gente Será hasta la próxima Nos vemos el próximo miércoles De 21 a 23, como tiene que ser Un poco de ruido Muchísimo ruido Nos vemos Gente, buen año Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!